Si estás cansado de ser un clicker y quieres mejorar en WoW, un paso muy importante es ir cogiendo soltura con los vindeos. Así que en este vídeo os vamos a tratar de ayudar lo máximo posible y en tiempo record. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a Decovalarmy, vuestra comunidad de confianza de todo lo relacionado con WoW. Antes de seguir, como siempre, recordaros que en nuestra web decovalarmy.com tenéis todo tipo de guías, tanto de PvE, PvP, farmeos y clases. También recordaros que estamos decidiendo si montar la hermandad en Sanguino o en Dunmore. Y hemos adelantado la encuesta. Si entráis a Discord, anuncios, podéis votar y decidir dónde queréis hacerla. Así que daros prisa, vamos a hablar de los vindeos o los atajos de teclado. ¿Qué son? Los atajos de teclado son ese grupo de botones que ponemos en nuestra barra de habilidades, para poder lanzar hechizos y habilidades con el teclado sin tener que hacer clic en los botones. Por ejemplo, un jugador que acaba de empezar utilizaría A y D para girar el personaje hacia izquierda y derecha, mientras que en mi caso, por ejemplo, con A y D lanzo habilidades. ¿Por qué son importantes? Bueno, es importante por la velocidad de reacción que esto nos da como jugadores, ya que siempre va a ser más rápido pulsar un botón frente a tener que llevar el ratón hasta él y darle clic. Para empezar a configurar los vindeos o atajos de teclado, es tan fácil como ir a Opciones y entrar en el apartado Atajos de teclado. Aquí tendréis todo dividido por sus respectivos apartados, desde teclas de movimiento, controles de cámara, hasta cada una de las barras de acción y demás. Y ahora estaréis pensando, pero tío, esto ya me lo sé, lo que me interesa es saber un poco cómo ponerlo bien y cuál es poner. Antes de nada deciros que los vindeos son algo bastante personal y que los que utilizo no van a ser, o seguramente no tienen por qué ser, los que vosotros vayáis a utilizar al final. Aunque, si estáis aquí y sois nuevos, pues seguramente os vayan a servir, al menos como base. Para mis vindeos, personalmente utilizo el teclado y un ratón con 12 botones. El ratón que yo utilizo es el Corsair Scimitar Elite RGB óptico, pero podéis utilizar el que queráis. De todas maneras, si estáis interesados en mi ratón, tenéis un artículo en nuestra web por si os interesa. Os lo dejo en la etiqueta y en la descripción. También es muy recomendable estar suscrito al canal, porque no, no te va a dar botones extra, estaría guapo, ¿no? Porque podamos dar, pero sí que te va a avisar cuando subimos nuevos vídeos y siempre que subimos nuevos vídeos, pues subimos este tipo de cosas para nuevos jugadores y tal. Además que es gratis y os da acceso a la comunidad Zingue. Ahora en serio, os voy a hablar un poco de la lógica que yo utilizo para mis atajos de teclado. Primero, las habilidades de rotación y que van a ser las que más veces vamos a pulsar, las pongo en los botones más accesibles. En mi caso suelo utilizar el 3, 4, 5 y 2 de los 12 botones del ratón. También utilizo la rueda de ratón hacia arriba y hacia abajo. Hay que entender que a medida que nos alejemos de los botones más cercanos a Q, W, E y S, que serían los de movimiento, más difícil se nos va a hacer pulsar el botón mientras nos estamos moviendo. Así que las habilidades de spam, pues por ejemplo si la ponemos en la Y se nos va a dificultar. Segundo, suelo utilizar los botones simples pero más alejados como son la Z, la X, la C, la G y la V para utilizar defensivos, G, ALS, STUN, es decir, habilidades que igual no entran en rotación o que entran en rotación pues cada 40 segundos. A partir de este punto se os va a complicar un poco si sois nuevos jugadores ya que viene la combinación de botones. ¿Por qué? Si podemos poner SHIFT-F, SHIFT-R, ese tipo de botones. Como nuevos jugadores os recomendaría utilizar estas combinaciones de botones para CDs de mucho tiempo, como podría ser el Burs por ejemplo, ya que así solo tendréis que utilizarlo una vez pues cada minuto y medio por ejemplo. Personalmente también los utilizo para CC al foco, es decir, si con la R por ejemplo yo lanzo el Stormbolt con el guerrero, que es un CC del guerrero que lanza un martillito y le deja a tonto al enemigo, con el SHIFT-R le lanzo ese mismo martillito pero al foco. Que de esta manera si utilizo ola de choque en el target al que le estoy pegando y tiro esa Stormbolt al foco, tengo en CC a dos personas sin tener que andar cambiando de target. Funciona igual con las habilidades paliadas, pues otro ejemplo sería, con SHIFT-2 yo utilizo el Intervenir, que es una carga que hace el guerrero a un aliado para ayudarle. Pues bueno, tengo dos botones del ratón que están haciendo target al party 1 con esa habilidad y al party 2 y así en arena puedo hacerlo más rápido. Aquí no hay un número exacto, personalmente utilizo 55, pero tenéis que tener en cuenta que algunos los utilizo para sacar monturas, por ejemplo, tres de ellos de hecho, otros tres los utilizo para cambiar de target en arena y un cuarto para elegir al foco, y gran parte además son copias de las habilidades pero al foco, que es lo que os he explicado anteriormente. Dicho esto, puede que vosotros no necesitéis tanto y sobre todo si jugáis PvE, o si hacéis PvP pero no puntuado o por ejemplo en las RBGs. De todas maneras, si queréis que os pase mi atajo de teclados, tan solo pedidlo, crearé un apartado en Discord para que podáis descargarlo y pegarlo directamente en vuestra carpeta. También como siempre, y dando cierre al vídeo, recomendar este vídeo para todos los jugadores que juguéis solos en EU o bueno, un grupito pequeño y tal, y que estéis buscando gente con la que jugar, ya que estamos creando la mejor comunidad de España Line Game con Discord como nuestra base de operaciones. Y ahora sí gente, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y... ¡Hasta la próxima!